Un montón de sueños Que he soñado estar Desde tu parecidad Me equivoqué No supe ver Mi juventud murió recién nacida Del vacío Me convirtió en hija de la mirada Atormentada por amor Mujer en tu joy No va a ser De mi corazón Con tu herida Te espira No me va Envuelve No me va Envuelve No me va Envuelve Envuelve Al destino Sin descansar Hasta encontrar La herencia Que dejaste en mi camino Mi amor Mi esperanza fue enviada Los años acordados de agonía Atormentada por amor Que la herida No me va Envuelve No me va Envuelve En mi corazón Con tu herida Envuelve Envuelve ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuántas gracias!